En este comentario, yo voy a pulverizar dos mitos. En primer lugar, la alianza y el entendimiento de Danilo Medina con Abel Martínez, sobre la base de que supuestamente Abel Martínez necesita sí o sí la estructura de Danilo. Voy a explicar por qué en la práctica eso no es así, y no es más que un mito. Pero también en esa misma línea, y ya en un segundo comentario dentro de este mismo capítulo, vamos a hablar del otro gran mito, que lleva a que Abel Martínez tenga una alianza con Leonel Fernández. Yo le insto a que se prepare porque vamos a pulverizar, vamos a destrozar los dos grandes mitos que están ahora mismo repitiendo como foca internamente en el PLD, así como también los comentaristas desde fuera. Danilo Medina pudiera aportar recursos económicos al proyecto de Abel Martínez. Ahora bien, en cuanto a la supuesta estructura, que es innegable que Danilo Medina tiene su estructura, yo no estoy poniéndose un entredicho. Porque Danilo, que es un gran estratega de la política dominicana, sabe que uno de los activos que él tiene que preservar a men de los recursos económicos, o incluso más importante que los recursos económicos, es la estructura. Y por estructura me estoy refiriendo a ese organigrama humano que tiene la capacidad logística de garantizar que las personas o que la voluntad política se traduzca en voto el día de unas elecciones. Danilo Medina cuenta con eso, pero no es verdad que Abel Martínez tiene que estar supeditado a Danilo Medina en aras de tener ganancia de esa estructura. Y esto se debe a algo muy simple. Abel Martínez, como porta la esperanza de volver al poder, entiéndase que tiene en sus manos la posibilidad de que el partido de la liberación dominicana pudiese retornar a gobierno. Él, y no Danilo Medina, lo único que tiene que hacer Abel Martínez para provocar que esa estructura con la cual cuenta Danilo Medina gravite en torno a él, es básicamente manejar la estrategia de ser un líder horizontal. Un líder de puertas abiertas. De manera que quienes componen, en términos humanos, esa estructura que posee Danilo Medina, entiendan que no necesitan tener que dirigirse a Danilo para llegar a Abel Martínez. En pocas palabras, Abel lo único que tiene que hacer es comunicar que él está dispuesto a recibir a quien sea internamente en el PLD. Cuando ese mensaje cale, cuando ese mensaje llegue, todas las personas que componen la estructura de Danilo Medina van a procurar llegar directamente a Abel Martínez sin la necesidad de tener que tramitar eso a través de Danilo Medina. De hecho, en una ocasión, Danilo Medina fue precisamente eso, el gran tramitador. Si es que existe esa palabra, existe esa palabra, el gran tramitador en el no tramitador y facilitador, porque en el primer gobierno de Leonel Fernández, él fue eso. Y ahora de cara al proyecto de Abel Martínez, Danilo Medina para preservar su cuota de poder en el partido necesita ser eso. Es decir, ese agente que se agencie para sí todas aquellas voluntades que quieran llegar a Abel Martínez. Claro, al menos así es como él lo va a vender. Pero si Abel Martínez logra construir el relato de que él es un líder abierto, todos se van a interesar en tratar de llegar a él directamente. Y en la medida que entiendan que Danilo Medina no es necesario para eso, entonces el gran, entre comillas, líder, bueno, no se puede decir mezquino. Hay que reconocer que todavía Danilo Medina es un gran líder en el PLD. Pero de cara a lo que estoy diciendo, en estos próximos dos años, ese liderazgo se irá erosionando gradualmente, hasta que llegue un punto en el cual se dé internamente en ese partido lo que Stephen Jacobs llamó el equilibrio puntuado. Un cambio aparentemente repentino que simplemente se estaba dando lentamente por debajo, escapando a la vista de todos. Ahora bien, lo que acabo de plantear pudiese chocar a simple vista con esa imagen grandilocuente que exhibe Abel Martínez, copiada, no lo digo por mal, sino vaya caramba, copiada de Leonel Fernández. Debe venderse como un líder hasta cierto punto inalcanzable, procurando, digamos, crear una imagen de estatus. Pero curiosamente, ese es el mismo Abel Martínez, que también copió para bien de Danilo Medina la capacidad de armar estructuras y de hacer alianzas. Eso fue lo que él hizo en la Cámara de Diputados. Entonces, Abel Martínez no tiene que hacer gran cosa para provocar que orgánicamente esa estructura, que es el mayor activo de Danilo Medina, se gire hacia él. Y de cara al expresidente Medina, lo único que él tiene que hacer en lo adelante es decirle que sí a todo. Abel ya no necesita en lo más mínimo confrontar ni llevarle la contraria a Danilo. Todo lo que le pida el presidente del partido, Abel le dirá que sí, es lo más inteligente, aunque por dentro sea un no. Pero él no puede, él no debe darle un pretexto a Danilo Medina en lo más mínimo para que éste, digamos, que se enoje también con él. Toque sí, en buen dominicano, toque sí, 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 y ya, porque lo otro le llegará solo, como dice la Biblia, por añadidura. Esa estructura con la que cuenta Danilo Medina, lo estoy diciendo hoy, terminará siendo de Abel Martínez, sin que éste tenga que comprarla, sin que éste tenga que conquistarla, sin que éste tenga que hacer absolutamente nada, por el simple hecho de que es él y no Danilo quien porta la esperanza de volver al poder. Y nadie, en su sano juicio, por más agradecido que le esté a Danilo Medina, teniendo la oportunidad de acceder directamente al nuevo líder, lo va a hacer a través del que pronto dejará de serlo. Señores, si te vas en coro al interior del país, llama o escribe ahora mismo a ViajaTools, porque te van a poner en contacto con las mejores opciones, no solo a nivel de precios, sino también a nivel de variedad. Arma tu coro, tu coro con ViajaTools, porque ellos son expertos en confeccionar momentos agradables para ti. También, si tienes una boda o un cumpleaños, puedes llamar a ViajaTools, que ellos arman todo por ti y para ti, porque son eso, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. ¿Sabías que hay un super palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿cómo así? ¿Por qué el super palé que yo conozco solo paga un premio de 3 mil pesos? Y ahí es cuando yo te digo, cierto, pero el super palé de Lotedón es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la quiniela Lotedón, ganas tres mil pesos cada peso apostado, pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la quiniela Lotedón, ganas trescientos pesos por cada peso apostado. Y todavía más, si combinas el quemadito con el tercer premio de la quiniela Lotedón, ganas cien pesos por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado porque en el mismo sorteo de las dos de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC tiene ahora un treinta por ciento de descuento en los medicamentos de hipertensión y diabetes. Amén del ya habitual veinte de descuento en los demás medicamentos. Por eso y más puedes contar con Farmacia Medicar GBC abierta del lunes a domingo y expandiéndose por todo el país. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Farmacia Medicar GBC. Otro gran mito que voy a pulverizar en este capítulo. Dos mitos en un solo capítulo. La idea aquella de la gran alianza entre Leonel y Abel Martínez, que reposa a su vez en la premisa de que Abel y Leonel tenían un plan internamente en el PLD. Miren, yo no descarto que en el futuro, guiados por el pragmatismo, Leonel termine apoyando a Abel Martínez o viceversa. Pero eso no es así desde un principio. Porque de hecho, que fuese Abel Martínez el candidato presidencial del PLD y no otro, perjudica a Leonel. Perjudica los planes primarios de Leonel, que es volver a ser presidente de República Dominicana. Porque a todas luces queda claro que Abel Martínez, en efecto, era el candidato más fuerte del PLD. Y lo hizo sobre la base del monopolio del discurso nacionalista, que es un factor que hemos saltado por ahora. Es un factor que hemos menospreciado y minimizado. El discurso nacionalista, el tema haitiano, que es un nodo de comunicación que lo toca todo. Toca el aspecto de las escuelas, con los niños haitianos en las mismas. Toca el tema de la mano de obra, con la, digamos, entre comillas, competencia de la mano de obra haitiana. Pero también el aspecto de cómo la migración descontrolada se convierte en un elemento que causa disrupción en la armonía social de este lado. Si es que tenemos armonía, pero amén. Y otras tantas cosas que toca el tema haitiano. Ahí residió para mí el éxito de Abel Martínez. Entonces, Abel es el candidato fuerte. Por lo tanto, era el peor candidato de cara a los intereses de Leonel. Porque en la medida que el PLD fuese más débil, se requería entonces eso, el socorro de Leonel Fernández. Leonel tiene más vigencia en el PLD en la medida que este partido se debilita. Porque se convierte en el héroe salvador. Leonel encarnaría así el arquetipo yunguiano del elemento que viene a salvar el barco. Pero Abel Martínez no representa eso. Abel Martínez representa el ascenso del PLD porque no es un candidato débil. Y a lo que a Leonel le convenía era eso. Un candidato débil y no fuerte. Pero otro factor es el hecho de que como Abel Martínez es el candidato que representa al PLD la mayor probabilidad de quedar en segundo lugar. Entonces, no solo afecta que en una segunda vuelta Leonel se vea obligado a apoyar. No, también afecta el hecho de la capacidad de negociación en un acuerdo. En la misma medida, con un candidato más débil, Leonel pudiese negociar más. Y de cara a Leonel Fernández, y aquí viene lo más importante. Tomando en cuenta el marco mental de poder que tiene Leonel, que no se limita a la repartición del botín del Estado, sino a elementos un poco más abstractos, pero que impactan directamente en el poder, como por ejemplo el tema de la justicia, como por ejemplo el tema de los distintos gremios. A Leonel le afecta eso. Porque sabes que con Abel Martínez, ese juego no, digamos, no pudiera ser tan libre. Es simple. En la medida que yo me siento a negociar con una persona que es más débil que yo, bueno, pues en esa misma medida, yo tengo una mayor posibilidad de abarcar más cosas. Pero todo eso se cae, señores, con Abel Martínez. En efecto, puede darse una alianza. Claro, es un asunto de dos personas pragmáticas. Pero en su foro interno, créanme, que Leonel apostando a ser presidente, él preferiría un candidato internamente en el PLD que le pudiese, digamos, permitir a él quedar más fácil en ese añorado segundo lugar. Porque ahí entonces, quien apoyaría sería el PLD. Con Abel es muy difícil que eso sea posible. No lo descarto, pero sin dudas, Leonel Fernández tendría que, digamos, emplearse más a fondo. Ustedes saben que se corrió el rumor, y a juzgar por lo que ocurrió parece que fue cierto, de que Abel Martínez sentenció de que si él no ganaba, se iba del partido. Aunque luego él le juró al comité político en una reunión no oficial que eso era mentira y que él iba a apoyar al candidato que resultase ganador. Y yo diría, bueno, si tú estás seguro de que tú vas a ganar, si tú tienes los números objetivos y científicos en tus manos, tú te la puedes jugar diciendo eso. Pero a juzgar por todo lo que ha ocurrido y cómo reaccionó Danilo Medina, parece ser que el expresidente le creyó el rumor y o amenaza, y digo rumor porque el asunto no es que tampoco trascendió de que fulano fue y le dijo a fulano, no. Trascendió que él dijo eso y punto. Ahora, lo de la reunión con el comité político, yo en ese caso al menos tengo una fuente que me dijo, se reunieron. Se reunieron y Abel tuvo que decirle que eso era mentira, que él iba a respaldar al candidato y que si él perdía se quedaba en el partido. Pero al yo ver cómo ha actuado Danilo Medina, me queda cada vez más claro que Danilo se percató de que si Abel Martínez se iba del partido, iba simplemente a perderlo todo. Y como se dice por ahí lo más por lo menos. Ahora bien, lo que tiene que quedar claro en todo esto es que es mentira que exista un acuerdo de antemano entre Abel y Leonel. A Leonel no le interesaba que el candidato del PLD fuera Abel. Y acabo de explicar por qué. Leonel quiere volver a ser presidente. Y tener a ese muchacho de candidato esto se convierte en una piedra en el zapato que dificulta el tránsito de vuelta al palacio.